¡Hola! En la hermosa mañana del día de hoy, les tengo un mensaje muy hermoso y poderoso que Dios tiene para ti. Y dice lo siguiente, dice, los niños que sufren. Padre celestial, las noticias sobre maltratos a los niños son repugnantes. Hay niños tratados de forma tan terrible por adultos, a veces por sus propios padres. Especialmente esos que incumplen con la responsabilidad como padres y madres custodios, que son aquellos padres que les niegan a sus hijos su educación y sus terapias para su mejor bienestar. Y en base de cualquier diagnóstico se enganchan a respaldar sus irresponsabilidades culpando al propio niño. Niño o niña que te encuentras en estos momentos en pleno cautiverio, no permitas que se te violenten tus derechos institucionales como un estudiante que debes ser. Así que no permitas que tu padre o tu madre tronche tu futuro a causa de su incompetitividad e irresponsabilidad en no acudir a lo que tú te mereces, que te mereces amor, apoyo, estímulo y buen cuido. Así que con este hermoso mensaje quiero leerles la palabra de Dios que dicen, Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y eso está en Mateo 19.14. Así que recuerda que el poder de la Biblia puede hacer un milagro en la vida tuya, porque cuando tú oras por tus hijos, independientemente de con quién o dónde estén, Dios los protege con su escudo protector. Que tengan un hermoso día y que tengan un bello día. Y Dios los bendiga a todos. Bye bye.